Buenas noches compañeros, bienvenidos a PitoNews, este es un Dito Pina Bueno, básicamente Tengo que subir y digo, bueno, pues va, ahí te va Entonces, este, ¿qué pasa? Pues bueno, el día de ayer anunciaron que Bueno, hay una tecnología de Xbox que se llama FPS Boost Que te sube los FPS, dependiendo del juego, hasta 120 O de 30 a 60 Y dependiendo del caso te llega a bajar la resolución Hace unos meses, que no era tan famoso Sobre todo Este, hice un video sobre Sobre esto, que Xbox sería retrocompatibilidad y lo sigue siendo El FPS Boost o retrocompatibilidad ¿Cómo funciona? Básicamente es un parche Y en estos 5 juegos de Bethesda Porque, como ya sabrán, Xbox compró Bethesda En estos 5 juegos que es Dishonored Elder Scrolls V Fallout, Fallout 76 y Prey Tienen un boost de 30 a 60 FPS Que está súper, súper bien Obviamente esto, según aquí Como pueden ver en este clip Como tal No se vea Bueno, uy Este Aquí Te enseña como Como bajar Como poner el modo de FPS Boost Y pues ya lo haces Y se reinicia tu consola Este Y pues nada El tema aquí es que el Xbox Tiene retrocompatibilidad completa con todos los juegos Todavía tiene un auto HDR Que las pantallas que tienen HDR La gente que tiene una pantalla con HDR sabe Sabe de lo que estoy hablando Obviamente depende de pantalla a pantalla Pero el HDR sí Tiene un parote Para películas Y más que más para los juegos No es la gran cosa Pero simplemente es como Se ve más vergas Pero por ejemplo esto De que Tenga un De 30 a 60 FPS Pues bueno Esto nos está diciendo Que Xbox Básicamente está Tiene Una Comunicación con el developer En este caso que es Bethesda Que ya es Xbox Este Pero también lo he hecho para otros títulos Entonces Esto está muy chingón Por ejemplo Yo el Red Dead Que estoy jugando ahorita Uy Bueno Ahí está Se ha conectado el control Uy Está corriendo a 30 FPS No Obviamente son títulos seleccionados Pero esto Más el auto HDR Es Algo súper súper bueno PlayStation No tiene algo así O sea Simplemente es dependiendo del juego Por ejemplo Last of Us 2 Se la pelas No hay 60 Este Pero Kratos Santa Monica Studios Dijeron Bueno vale Sacamos el parche Ahí está Y pues nada más Eso yo siento que está muy Underrated O sea Están Están No se le está dando el respeto a Xbox Una por la tecnología de la auto HDR Que supongo que no es tan difícil Trabajando con ellas I don't know No soy Así que no soy Científico Pero si es muy importante Que tengan este boost De 30 a 60 FPS Porque te hace un parote Y pues nada Se me hace raro Que No sé cómo va a funcionar Porque si lo llegan a hacer para Xbox En teoría deben hacerlo para Playstation Pero no sé cómo llegue A afectar eso A Playstation Y obviamente pues es una campaña más de Xbox Están tomando y están aprovechando La compra de no sé cuántos billones De Bethesda Y pues le están metiendo Este Le están metiendo este boost Para todos Y pues nada Realmente no O sea Es como un pequeño parche Pero pues la neta Que 60 Y más en esas consolas Si hacen Un Un parote Y pues nada Realmente con Playstation Pues son juegos Que Que diga Playstation Y el mismo desarrollador Bueno aquí está Para estos dos Que por ejemplo Call of Duty Este Call of Duty O Assassin's Creed Pero Pues eso Sigue siendo Y va a ser Y seguirá siendo El dios de la retrocompatibilidad Este Xbox Y pues nada más Es eso No tengo nada más que subir Jeje 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 Jeje